La formalidad de las empresas La formalidad de las empresas Hola Buenas tardes Bienvenidos al programa Mi nombre es Adriana Parada Y los saludo con mucho gusto Desde Radio Mexicana En el 1300 de AM También nos pueden escuchar A través de la fanpage De Radio Mexicana En nuestras noticias En el 1300 de AM Si tienen alguna pregunta O algún comentario Pueden contactarnos al teléfono En cabina Es el 656 613 1113 O enviar un mensaje Al 656 609 0690 En cabina Nos acompaña Nuestro compañero Alberto Lata Y gracias al licenciado Alejandro Sandoval Por el espacio Que le brinda A Utec BorderPlex Para hacer llegar A todos ustedes Pues la información Que tenemos En cuanto a capacitaciones Talleres Cursos Conferencias Sobre lo que es La educación Este espacio Pues el licenciado Lo brinda también A Utec BorderPlex Que es una organización Formada por Varias instituciones Educativas De nivel superior Así como empresas Y asociaciones civiles Que nos dedicamos Precisamente A difundir Lo que es la educación En la ciencia Tecnología Ingeniería Matemáticas Y arte Así es que Con estos conocimientos Que queremos compartir Con ustedes Les queremos ofrecer A toda la población Juvenil ¿Verdad? A la niñez De Ciudad Juárez Espacios En los cuales Ellos puedan Adquirir Las habilidades Y conocimientos Iniciales Para que puedan Influir O decidir Ellos En un futuro Pues una carrera Profesional El día de hoy Nos complace Pues entrevistar A dos personas Que forman parte De una de estas Asociaciones Es del Centro de Estudios Industria 4.0 Y pues nos acompaña El licenciado Fernando Lira Fernando Lira Él es Egresado De la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez De la licenciatura En educación Y es pasante De la maestría En gestión Educativa Por parte De la Universidad Pedagógica Nacional Pues del Estado de Chihuahua Campus Ciudad Juárez También Pues cuenta Con algunas Certificaciones En competencias Laborales Como es La impartición De cursos Para formación De capital Humano Y En la evaluación De competencias De candidatos Con base En estándares De competencia Además Además Pues ha cursado Algunos Cursos De robótica Y automatismo Industrial Ha formado Parte También A través De sus inicios En la robótica En los talleres De artes De artes Y oficios De la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez Durante el año 2012 A 2015 También Forma Parte De En algunos Colegios Privados De los Ha formado Parte También De varios Campamentos De verano Que año Con año Se ofrecen En el Centro de Estudios Industria 4.0 Ha También Sido Capacitador De robótica De Maestros De El Sistema USAER Ha capacitado A más de 85 Profesores A De Así Bu Otra También Pues Él ha Formado Parte De Actividades De Robótica En Algunas Ferias Y En Algunos Programas Del Estatal De También Del En el Parque Central Y En Algunos Centros Comunitarios Bienvenido Licenciado Fernando Lira ¿Cómo Ha estado? Muchas Gracias Licenciada Por esta Oportunidad De Estar Aquí En La Radio Al Igual A Agradecerle Al Licenciado Alejandro Sandoval Por Brindar El Espacio Hay Nada Más Entre Paréntesis Licenciada Creo Que se Le Está Cortando Un Poco La Señal Para Seguir Con La Con Lo Que Viene Siendo La Rutina Pues Muchas Gracias Esperamos Que En Esta Ocasión Se Pueda Llevar A cabo Una Entrevista Adecuada Y Tener La Participación De Nuestros Radio Escuchas O En En Las Redes Sociales Muchas Gracias Bueno También Lo Acompaña El Joven Juan Pablo Silva Tello Él Es Pues Un Estudiante De La Carrera De Ingeniería Mecatrónica Él Tuvo Sus Inicios En Robótica Educativa En El Desde 2012 Al 2016 Tengo Entendido Que El Curso Pues Todos Los Niveles De Robótica Educativa En Este Centro También Cursó El El Taller De Mecatronic Junior En Donde Pues Fue Capacitado Con La Programación De PLC Programación Con Arduinos Robótica Y También En Electrónica Este También Ha Sido Capacitado En El Programa De Microsoft En El Tash Spark Y Del Cluster MASH En La Capacitación De Líderes Él Actualmente Pues Claro Se Forma Parte Del Instituto Tecnológico De Ciudad Juárez Y También Ha sido Partícipe En Varios Torneos Y Concursos De Robótica Desde Jovencito Muy Jovencito Estuvo Participando En Roborave En Albuquerque Nuevo México En La Ciudad De México También Estuvo Participando En El Torneo Nacional Mexicano De Robótica Y Pues Actualmente Él se Desempeña En Como Instructor Del Centro De Estudios Industria 4.0 Cuenta Con Su Constancia Del Icatech Como Instructor De Robótica Bienvenido Juan Pablo ¿Cómo estás? Hola Adriana Yo me encuentro Muy bien Pues Me presento De nuevo Yo soy Juan Pablo Silvatello Y Desde el 2012 Formé Parte del Equipo Del Centro Industrias 4.0 En Ese Año Yo tenía 12 Años Y Ahora mismo Tengo 19 Y No me he Alejado De ahí Porque es un Ambiente Muy Padre Y Así Aprendí Mucho Y Qué Buen Sí Continúa Sí Y Espero Que Se queden A escuchar Lo que El Centro De Estudios Les Tiene Para Ustedes O Para Sus Hijos Así Es Bueno Y Volviendo Con Juan Fernando Lira Profesor Si Nos Puede Platicar En Qué Consiste La Rótica Educativa Si Nos Puede Platicar En Qué Consiste Ok Sí Mira Primeramente Todo lo que Viene Siendo Esta Área Tecnológica Pues Está Dividida En Tres Funciones Lo que Es La Programación La Electrónica Y La Electricidad Centro De Estudios Industria 4.0 Se Se Enfoca A Traer Esta Tecnología Con Materiales Didácticos Para Los Pequeñines Y Pequeñines De Ciudad Juárez Desde Los Cinco Años Iniciamos Con Lo que Viene Siendo El Nivel Guaro Que Como Lo Mencionó Juan Pablo Es Parte De De La El Equipo De De Instructores Este Material Les sirve Mucho A Los Pequeñines Para Que Vayan Conociendo Que Es Un Motor Un Sensor Un LED Y Puedan Realizar Armados Desde Lo que Son Elefantitos Jirafas Nos Enfocamos Más A Los Animales Desde Un Desde La Perspectiva De Llevar La Tecnología Amigablemente Quiere Decir Esto Los Comparamos Con Animales Que Son Entretenidos Para Los Peques De Esta Edad Hablando De Prescolar Y Es Un Material Grande En Si Los Motores Los Sensores Las Placas Son Grandes También Tráe Tornillos Y Desarmadores Todo Esto De Plástico Para Que El alumno No Batalle Al momento De Estar Insertando Alguna Pieza Y Claro Con Ayuda Del Instructor De Juan Pablo Llevarlo A Cabo Desde Lo Que Es La Explicación Del Tema Lo Que Viene Siendo La Construcción Y La Programación De Los Armados Nos Dice Que Vamos A Un Corte Licenciada Si Claro Que Regresamos En Un Par De Minutos No Se Se Me Corta Mucho La Señal Si Me Puedes Dar Una Ayudadita Con La Con La Conducción Fernando Claro Que Si Si Gusta Pasarse A Otra Red O A Otro A Se Si Le Está Cortando Pero Nosotros Seguimos Ahorita Que Estamos En las Redes Sociales Pues Si Gustan Ir Buscando Lo Que Es Nuestra Página De Facebook Centro Estudios 4.0 Para Que Vayan Conociendo El Material Que Les Estamos Comentando Este Material Del Guaro pues relativamente es nuevo aquí en Ciudad Juárez Juan Pablo que viene siendo uno de mis primeros alumnos a él pues no Juan Pablo, a ti no te tocó este material Sí desafortunadamente no pero ahora que lo estoy viendo sí está muy padre ese material lo conocí hace recientemente y está muy fácil de entender para los niños y y como está hecha de plástico pues es muy difícil que lo maltraten o que se dañen al manejar con ese material Sí, al igual la mayoría de los padres, ya sea ya sea mami o papi o el abuelito que estudiaron alguna ingeniería piensan que es tal cual la electrónica como nos enseñaron a nosotros con el LED, el circuito integrado, que son los piquitos la calilla protobol todo esto ya cambió en lo que es lo educativo el material didáctico lo vemos más colorido y como dice el profesor todo de plástico esto para que no tengan cuidado de que ya sea el alumno se vaya a pinchar el dedito o otras cosas no, no causan ningún ningún daño y mucho menos algún corto ya sea si ponen las pilas al revés o conectan más de ciertos productos oye profesor nos puede decir a partir de que se puede unir me la me pone muy complicada la pregunta licenciada porque no se le entiende te indique unir piezas a partir de qué edad a qué edad se puede ok sí la edad se puede de los pequeñines que estamos aceptando aquí del centro de estudios viene siendo desde los cuatro años lo que es el preescolar cuando la niña o el niño entra a lo que es el preescolar y ahorita nos están informando que ya estamos al aire así que les comentaba que tenemos este material de Guaro que es para preescolar y lo manejamos por cinco cinco niveles de Guaro ahorita el profesor Juan Pablo está llevando las clases los sábados y está cursando el primer nivel con sus alumnos en este primer nivel del Guaro que es de preescolar se enfocan a lo que viene siendo mecánica simple puede ser grúas o acción de motores o acción de leds de foquitos el segundo nivel se considera como robótica porque utilizamos sensores todo esto recuerden que viene siendo material grande de plástico y fácil de conectar vamos utilizando los sensores ya sea infrarrojos de distancia de colores el tercer nivel nos enfocamos a la programación no es una programación como la que pues nos tocó volvemos a repetir a nosotros de que nos metemos a la computadora bajamos un simulador un programa no aquí está relativamente muy muy dinámico el el niño la niña tiene una un cuadrito una tabla y tiene bloquecitos físicamente el el niño la niña puede agarrar el bloquecito puede agarrar el DC motor el delay el led y los va acomodando como si fueran trenecitos conforme los va acomodando en la tablita le presiona start y la tablita sirve como chip vinculada a bluetooth con el motor y ya se pasa la programación el primer bloquecito si es un motor se activan los motores el segundo si son poquitos se activan los poquitos y es algo muy padre porque el pequeñín y la pequeñina está agarrando lo que es la programación la está tocando y la está acomodando con sus manos y a la cuarta el cuarto nivel es la programación ahora sí con una tablet que básicamente pues los pequeñines deslizan con su dedito su pulgar los bloques antes mencionados ya digitalmente si se fijan estamos hablando de cuatro niveles cada nivel aproximadamente se tarda entre lo que son 15 semanas a 20 semanitas que viene siendo lo máximo cinco cinco meses pero si nos llevamos una una sesión por semana y aquí es donde pues el instructor Juan Pablo pues nos puede ayudar un poquito viendo desde una perspectiva docente ¿cómo le ha parecido a usted a usted a usted que ahora le ha tocado manejar a los pequeñines con este nivel? bueno sí pues como ya nos mencionó el licenciado Fernando yo imparto clases a las nueve de la mañana los sábados a cinco alumnos con el material de Guaro y todos los niños tienen cinco años excepto uno que tiene seis y pues como mencionó el profe pues apenas empezamos con el primer nivel donde conocemos el material y principalmente conocemos sobre la mecánica por ejemplo el primer armado básicamente es como una carita feliz al cual le ponemos unos leds los cuales al presionar el botón pues los leds se prenden y para poder conectar esos leds o focos pues simplemente solo lo conectamos a la tablilla principal y no como no hay ningún cable expuesto ni nada todo está bien protegido es muy amigable para los niños y nada más lo conectan lo prenden y pues las luces se prenden cambian de color y está muy sencillo y ahora este siguiente sábado nos va a tocar hacer un columpio y si se fijan pues un columpio no tiene nada electrónico pero nos va a ayudar a conocer el material que tiene el kit de teguaro y aparte a aprender sobre la energía que produce un columpio al balancearnos y jugar con él aparte pues los alumnos se divierten mucho armándolo ya que ellos son ellos son los que lo arman aprenden cómo usar el material y es como si ya están haciendo algo ellos solos yo solo estoy ahí para ayudarles en caso de algún problema que tengan o alguna duda y a impartir los temas también y es como como dice aquí el instructor o sea está le damos la oportunidad al pequeñín de que vaya construyendo una vez sacado el armado la idea verdad que llegue hasta el final y darle su oportunidad al pequeñín de modificar ya sea agregando piezas o quitando piezas para conozca lo que puede hacer porque a veces pensamos que la la robótica viene siendo tal cual como viene en el manual pero como lo está explicando el profe pues pueden fijarse de que les damos esa esa libertad de que ellos mismos vayan conociendo que para qué sirve cada cada producto de allí acabamos preescolar sigue lo que es primaria baja primero segundo tercero de primaria utilizamos los 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 RoboKids que ya esto sí ya les tocaba le tocó a Juan Pablo no quiere decir que el material es ya muy viejo verdad no no es la misma metodología que le tocó a mi a mis alumnos y va cambiando la forma de desarrollar lo que vienen siendo las clases aquí se da lo que viene siendo la 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 función de de lo que es la artística porque dejamos no dejamos al pequeñín que vaya poniendo la figura externa de los productos que vamos realizando si se está construyendo un perrito le pedimos al al alumno la alumna que forre el 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 robot que le dé la figura de un de un perrito y al igual vamos reforzando aquí o ayudándoles con lo que viene siendo el pensamiento crítico lo que viene siendo la el área de matemáticas a contar los bloques porque en este en este nivel trabajamos con bloques de distintos colores rojo azul amarillo y les pedimos que los vayan acomodando por color y tamaño y cada cada vez que se realiza una parte les pedimos que cuenten qué bloque se necesita si si es un bloque azul de dos por ocho que vayan contando que tengan dos filitas y cada filita tenga ocho orificios esto con la intención de que el alumno no se no se equivoque por la por la acción de la sorpresa porque a veces vemos a los pequeñines que se asombran y quieren armarlo todo muy rápido brincándose lo que son las las instrucciones y aquí es una parte fundamental del del profesor o la maestra de explicarles para qué son las instrucciones para qué leerlas y cómo leerlas y ahí es donde nosotros se puede decir que indirectamente apoyamos con con cuestiones de español matemáticas para la escuela hemos trabajado entre paréntesis con lo que viene siendo la las escuelas públicas de Ciudad Juárez con lo que viene siendo el USAER ayudando a con este material a que los pequeñines de USAER puedan reforzar algunas algunos temas y pues hemos hemos trabajado de esa forma y y los materiales que como les digo que que se utilizan son de de bloquecitos no sé profesor si usted que quiera dar un punto de vista del material cómo cambia del guaro al robo kits sí pues básicamente en el guaro es material mucho más grande más colorido y porque apenas son con niños de de cuatro cinco a seis años y aparte de eso ocupan también un destornillador tornillos los cuales son muy fáciles de usar ya que están separados por colores y cada color pues tiene una función diferente y las piezas son fáciles de identificar pero ahora con el robo kits pues ahora trabajamos con loques o también conocidos como legos básicamente son legos pero aparte de los legos pues también contamos con sensores lectores de tarjetas motores y entre muchas otras cosas y a diferencia del guaro con el robo kits aquí en el robo kits ya desde un principio empezamos a programarlo ya en el tercer armado el cual es la el la es como una carita feliz pues igual que en el pasado pues se le ponen unos leds al frente los cuales se encienden y apagan pero ahora con el robo kits con el con ayuda de tarjetas y el lector de tarjetas hay diferentes tarjetas que podemos programarle al robot para decirle que haga diferentes funciones por ejemplo que se prenda un foco y luego el otro no y luego que se apague uno y el otro sí o que se enciendan ambos al mismo tiempo y entre otras cosas y y como dijo el profesor Fernando también pues a mí me tocó que desde un principio pues los niños ya querían armar todo estaban muy emocionados por pues por armar sus propios robots y y así pero pues como como es lo más divertido pues también tenemos que aprender cosas nuevas a impulsar la creatividad de los alumnos y y el pensamiento lógico también al resolver problemas y pensar cómo mejorar sus armados entre otras cosas sí aquí como le dijo el profesor tratamos de hacer las actividades enfocándonos un poquito más aquí nos están diciendo que vamos a a corte así que vamos a a corte para los que nos vienen si escuchando ya sea en las redes sociales pues les comentamos síganos ahí en la página para que vayan viendo las las imágenes y conozcan es un material que les estamos tratando de explicar o de escribir es un material muy noble muy fácil de usar los pequeñines no tienen ningún riesgo en lo que viene siendo alguna cortadora que se lastimen que se pinchen los dedos es un material muy noble que nos ayuda a poder realizar toda esta función muy bien continuamos aquí en las redes sociales para nuestros amigos que nos que nos siguen y que nos ven en pues sí en las páginas web en la fanpage profesor si pudiera por favor compartir el teléfono y dirección en donde se ubica el centro de estudios industria 4.0 sí claro estamos en la plaza Oscaret en avenida tecnológico y morelia local 2 para los que nos están siguiendo por las redes sociales un servidor ahorita ya está en lo que es el local ya estamos dando las clases presenciales está con nosotros el profesor Juan Pablo que él es encargado de las clases de los sábados y la estamos llevando conforme a la nueva normalidad que nos piden aquí se le proporciona el material al pequeñín la pequeñina desde que entramos utilizamos el gel antibacterial el desinfectante cada ahora sí está más se puede decir personalizada la clase porque las instalaciones las tenemos para máximo cinco o seis pequeñines y pues nos toca proporcionarles un material al que se trabajaba anteriormente con cuatro cuatro niños niñas ahora se maneja con un pequeñín estamos viendo la forma que se dan en parejitas esto por cuestión de que Centro de Estudios Industria 4.0 no deja atrás lo que vienen siendo las actividades sociales la unión la comunicación los valores el que trabajen en equipo seguimos lo que viene siendo al pie del renglón con esto pero la nueva normalidad nos está exigiendo que trabajemos así así que van a poder encontrar aquí toda la el se puede decir todos los lineamientos para una una convivencia sana y el el material como les digo se les proporciona antes de que se abra el equipo el el instructor y o ya sea la directora la licenciada Adriana Parada verifican que esté desinfectado lo acomodan los niños una vez que lo acomodan se les pone claro el gel antibacterial y cuando acaban de hacer sus sus armados pasan a desarmarlo y va a través el el gel antibacterial y se desinfecta esto para cuidar simplemente a los pequeñines a los profesores y pues a la institución así que espero que que se animen papás mamás ya tenemos diez diez añitos vamos por abajo desde el dos mil once estamos trabajando aquí en Ciudad Juárez anteriormente trabajamos con otro nombre que es robótica educativa de México y ahora nos conformamos como asociación civil pero eso siempre hemos estado en el en la misma plaza y pues nos están comentando que regresamos al aire licenciada sí bien entonces para las personas ustedes se encuentran sobre avenida tecnológico casi esquina con avenida Morelia ¿verdad? claro sí aquí en Plaza Azcarer local número dos centro de estudios industria 4.0 estamos reabriendo nuestras instalaciones con todas las medidas de seguridad aquí está también igual el profesor Juan Pablo que nos nos comenta ¿cómo lleva hasta la clase profesor? nos puede decir ¿a qué horas comienza? ¿a qué horas concluye? bueno sí pues la clase de Wadu empieza a las nueve pero yo yo ya me encuentro ahí como 20 minutos antes para recibir a los niños y darles su material ya y también promuevo el uso de cubrebocas en todo momento el uso de gel antibacterial y como nos esperamos como cinco minutos hasta las nueve cinco a que lleguen todas las personitas y luego ahora sí ya que están todos pues ya podemos comenzar con el tema del día ya me pongo a explicar pues conceptos para poder comprender mejor el material y el mundo tecnológico que nos rodea y la naturaleza y ya después del tema pues ya comenzamos con lo más emocionante para las niñas pues que sería el armado que ellos lo hacen los solitos y luego ya al finalizar su armado pueden jugar con él a cambiarlo mejorarlo modificarlo y luego ya después lo desarmamos y pero al desarmar tenemos que pues limpiarlo ¿no? entonces con ayuda de toallitas desinfectantes pues nos ponemos a tallar el material para que esté desinfectado y para así poder guardarlo y garantizar la seguridad de todos muy bien muchas gracias profesor después de de lo que viene siendo Cuaro que es de preescolar Robo Kids que es de primero segundo y tercero de primaria Centro de Estudios también tiene para cuarto quinto y sexto de primaria que lo conocemos como JR1 que aquí ya cambia ahora si todo ya no son bloques son placas viene siendo plástico pero son placas ya utilizamos el desarmador la llave tornillería motores sensores la tablilla todo esto ya se ve en los cables ya empezamos a ver los cables el negro negativo rojo positivo el de señal y los sensores el portabaterías ya trae igual sus cablecitos de energía ya es distinta la forma de dar la clase porque en los primeros niveles nos enfocamos a a que el pequeñín y la pequeñina entendiera cómo es la robótica en un mundo colorido en un mundo de ahora sí de caricaturas porque siempre nos relacionamos con Wally con las películas que los pequeñines van conociendo y aquí en este en este nivel lo vamos viendo ya desde una perspectiva un poco más teórica que es que les hacíamos las leyes de la robótica la programación el círculo dorado de las leyes el el porque hay ciertas leyes en la robótica cuáles son las acciones consecuencias de que qué pasa si nosotros hacemos un robot y ese robot te lastima una persona empezamos aquí a a discutir entre los pequeñines las pequeñinas y los profesores en entre el bien de la robótica sana y pues los armados ya van siendo más de de carritos de robot de batalla de tanques de guerra porque son son en sí los armados que más le llaman la atención a los pequeñines quieren armar siempre un transforme quieren armar siempre de batalla y les damos lo que ellos ellos están interesados pero les explicamos que tiene consecuencias un robot si lastima una persona el robot no puede ser castigado tiene que ser sancionada la persona que construyó y programó ese robot tratamos de brincarla o poner la semillita en los valores nos dirigimos otra vez a los valores de allí está dividido el JR1 en dos niveles que es el uno que ya expliqué que es la la construcción de estos robots se maneja por configuración ya sea control o sensor y el segundo es ya la programación desde ahora si desde la computadora el jovencito la jovencita conecta la tablilla a la computadora abrimos el programa y empezamos a programar con bloquecitos tipo escalera ponemos un bloquecito arriba abajo en medio y al final y vamos viendo la acción vamos poniendo ejercicios que ellos vayan desarrollando otra vez las habilidades tanto matemática tanto física tanto no me acuerdo muy bien la palabra si me pueden ayudar la espacial que ubiquen que si la computadora está dice el robot que está al norte pero físicamente lo tenemos al sur no sé ubicación es la ubicación espacial ubicación espacial esa es la la palabrita y igual tratamos de reforzar el inglés básico eso es lo que que viene siendo para cuarto quinto y sexto de primaria es un es un nivel que está compuesto por dos niveles cada uno desde quince hasta veinte clases con sus armados y ya el siguiente nivel el el intermedio es de robomáster que se abarca desde secundaria hasta preparatoria aquí nuestro instructor que les comento y les presumo es mi alumno él fue a competir desde lo que fue ciudad aquí regional a capital chihuahua fue a méxico tamaulipas a albuquerque con este material de robomáster que ya ya es de metal ya trae ahora sí todas sus tablillas trae su tablilla de motor de sensor infrarrojo hay sí profesor a usted más que lo vivió de carne propia pues cuéntenos cómo es este material a mí me gustaría saber en qué consiste estas competencias bueno sí bueno antes de poder hablar del robomáster pues tenemos que hablar del jr que fue donde ahí empezaron los torneos mi primer torneo fue pues de futbolito ahí en el centro de estudios o antes roboed y pues yo junto con mi hermano y un compañero de la primaria y pues participamos en el torneo juntos de futbolito pues en el cual salimos victoriosos y fue una experiencia muy emocionante pues porque pues nosotros somos ya que en el jr pues ya usamos controles remotos nosotros somos los que operamos al robot para que haga lo que nosotros queramos y nosotros lo manejamos para que lleve la pelotita pues al a la red del contrincante y pues sí ganamos y gracias a poder ganar aquí en Ciudad Juárez pues ya nuestra siguiente parada fue ya en la Chihuahua capital ahí ya participamos en varios torneos de de futbolito también y también de Amazing pero ese ya fue con el Robomaster pero en el de Amazing básicamente son como tablas de madera en el piso elevadas en los cuales crean un camino y nosotros como programadores tenemos que programar a nuestro robot para que siga ese camino específico y si el robot se cae o le pasa algo pues tenemos que reintentarlo de nuevo programarlo de nuevo calcular las distancias el tiempo que le toma y así y pues ¿Y qué edad tenías? ¿Qué edad tenías cuando participaste en ese torneo? Pues por ejemplo en el de en el primero de futbolito aquí en Ciudad Juárez me parece que tenía 12 años o 13 y luego ya en Chihuahua pues ya tenía 14 y luego ya pues después de eso pues ya fuimos a la ciudad de México a Tamaulipas y al Buquerque y ahí ahí ya estaba en la prepa usamos el kit de Robomaster y por ejemplo en el de Albuquerque que a mi parecer fue el mejor de todos pues ahí ya era un torneo mundial había gente de todas partes del mundo de Asia Europa de muchos lugares juntos en un mismo lugar para poder participar en un torneo de robótica ahí conocimos a asiáticos españoles colombianos de muchos lugares intercambiamos monedas y varios objetos de su país de origen y pues ahí en Albuquerque participamos en el modo de montacargas en el cual básicamente es un robot seguidor de líneas el cual lleva cargando en sí mismo una caja con con muchas pelotas no me acuerdo de la cifra exacta pero eran pelotas de ping pong de plástico los cuales pues teníamos que llevar de punto A a punto B y depositarlas en un pues en otra caja y básicamente era eso y y si fue muy emocionante poder estar ahí disfrutarlo con todos mis compañeros y junto con mi hermano también y la verdad sí estuvo muy interesante bueno muy emocionante y muy padre pues sí claro que sí debe de ser este pues es un todo un reto y una experiencia de aprendizaje muy importante el que los conocimientos que adquieres durante un curso o un taller los puedas aplicar ya ante personas que que no conoces qué problema te van a poner ¿no? sí ahí lo el problema que nos ponían pues lo conocíamos en pues lo conocemos la pista que tenemos que recorrer en ese momento no no nos podíamos preparar pues de anterioridad era un problema que se nos imponía ahí en el momento en el cual teníamos que pues resolver en el tiempo que nos se nos daba y sí aprendimos mucho y aparte también aprendimos a trabajar bajo presión y sí aquí nos están informando que vamos a corte igual seguimos en la lo que viene siendo las redes sociales estamos con lo que viene siendo centro de estudios de la industria 4.0 estamos conociendo un poco lo que hace una asociación civil aquí en Ciudad Juárez que se enfoca a a llevar a los peques y las pequeñines al mundo tecnológico desde las competencias hasta lo que viene siendo el la programación en la construcción de robots educativamente y sí como decía Juan Pablo es una experiencia única que que se vive en el momento que puede ser estresante complicada pero se quedan los recuerdos como algo que algo tan magnífico porque son pocas las personas que 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 estudian robótica aquí en Ciudad Juárez y es lo que queremos que que no sea tan cerrado esta esta área y como dice Juan Carlos en en Albuquerque Estados Unidos hubo hubo un momento que se unieron varias varios países e instituciones y aquí en Ciudad Juárez pues está llevando lo mismo con lo que viene siendo el Utec Borde Utec Borde trata de eso de juntar todas estas instituciones y poner el objetivo de brindar un servicio educativo tecnológico a todos los jóvenes y jovencitas de Ciudad Juárez y es la es la idea o sea como Juan Pablo que estudie que estudie desde desde qué edad Juan Pablo estudiaste desde los 12 desde los 12 estuvo como como alumno y le siguió hasta lo que viene siendo ahora la carrera estás estudiando ingeniería de mecatrónica si ingeniería en mecatrónica y pues es es la idea todo lo que todo todo instituto o asociación está está interesado en meter esa semillita y formar nuevos profesionistas que ayuden en la en la creación ya sea de nuevos empleos o nuevas dinámicas laborales que faciliten las acciones porque se nos hace un mundo de de distancia simplemente el creer que un robot lo podamos tener en la casa pero para eso está la historia la literatura cuántas veces eh eh perdón en cuántas lecturas nos sale que las personas se les hacía complicado que que en una casa hubiera un un medio donde tuviéramos acceso a todos todos los libros del mundo o tener nuestra propia imprenta que ahora conocemos como la web para descargar todos nuestros libros la impresora para imprimir todo aquel artículo científico o de diversión que podamos eh eh degustar en función de nuestra casa es algo que el tiempo eh nos va a estar dando y ahora la idea es que todos tengamos eh un aparato que nos dé el producto sin ir a la tienda como es una impresora desde nos están informando que vamos que acabamos de entrar al aire licenciada una disculpa sí de hecho eh bueno con estos cursos verdad de de robótica donde se ve de se integran conocimientos y varias disciplinas lo que es ingeniería lo que es electrónica programación arte también porque pues al estar armando los niños también pueden este ser muy creativos en en decorar de cierta forma eh los robots pero con todo esto lo que lo que se intenta en una una parte ¿no? es inspirar a los niños en la decisión de vocaciones no necesariamente que vayan a a decidirse por una ingeniería pero sí pues que continúen precisamente con con una formación profesional en donde tarde o temprano la que decidan van a tener que utilizar la tecnología que ahorita pues en este en esta revolución industrial pues todos los las profesiones ya tienen que ir aprendiendo y también se tienen que ir ya introduciendo en programación en manejo de de equipos eh con cierto nivel tecnológico ¿no? Ya sea medicina ya sea pues comilidad o administración no se diría claro pues todas las ingenierías arquitectura entonces ya poco a poco se van utilizando cada vez más estos programas esta tecnología en los puestos de trabajo y eso es lo que intentamos que que con estos conocimientos que estamos dando proporcionando a los niños de edad temprana se vayan familiarizando en conceptos eh tanto de programación como de matemáticas y de ingeniería que en un futuro pues les va a facilitar precisamente la comprensión creo que se le se le cortó la a la licenciada pero sí básicamente como como lo dice la licenciada Adriana es la idea de que los nuevos profesionistas no le tengan miedo a utilizar la la tecnología a favor de sus actividades laborales como lo dice la licenciada Adriana un doctor eh que ahora con lo que viene siendo la pandemia tuvimos la 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 oportunidad de ver doctores que estaban consultando desde una cámara web una pantalla toda esta función o simplemente el el robot da Vinci que es el es uno de los robots que está en Ciudad de México que va haciendo la operación mientras que el el doctor cirujano puede estar en otro lado el robot se encarga de de estar haciendo la la actividad y es la idea o sea que que la los los jovencitos las jovencitas conozcan que más adelante la tecnología les va a poder ayudar a realizar un servicio de calidad sin eh tanta dificultad si le preguntaba a a Juan Pablo este si durante su niñez y su eh su recorrido ¿no? en los cursos que de robótica que tomó en el centro de estudios industria 4.0 si eso es esos cursos tuvieron alguna influencia en en la decisión de carrera y si los conocimientos adquiridos le han facilitado eh en la práctica ya pues eh conceptos ¿no? que y que ve ahorita a nivel profesional sí 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 pues claro que sí me ayudaron pues las tecnologías de hoy en día pues se basan mucho en la programación y pues yo como de pequeño pues estuve armando robots programándolos yo mismo ya desarrollé un pensamiento pues lógico para poder programar más fácilmente y si si me ayudó bastante pues aprender de estos cursos para poder programar en C++ C Sharp o incluso Java o Python que son algunos de los lenguajes que he llevado o también Arduino la programación pues es es algo que solo va creciendo día a día cada vez hay más lenguajes se van desarrollando más programas y pues programar es la base de toda la tecnología moderna y eso es algo que solo va a ir creciendo y y pues es el futuro de la tecnología y si estos cursos me ayudaron a pues a comprender mejor algunos conceptos que he llevado aquí en la carrera o incluso que ya llevé antes y que los volví a ver aquí en la carrera si como yo ya lo sabía si se me facilitó bastante aparte también bueno pues ya como yo hago los robots ya se me facilita bastante el uso de pues desarmadores destornilladores y otras herramientas para poder realizar algún armado aquí en mi casa ok bueno pues ya estamos casi por terminar este programa si nos pueden repetir para las personas que nos escuchan en el radio qué teléfono o en qué página los pueden buscar profesor si claro el centro de estudios industria 4.0 está ubicada en Plaza Oscar local número 3 en Avenida Tecnológico y calle Morelia por la colonia Lino Vargas en nuestro teléfono viene siendo el de oficinas 620 4351 al igual nos pueden mandar whatsapp si están interesados en algún curso o próximas fechas para escribir nos pueden escribir ya sea al celular 656 199 8534 o al 656 626 4051 y nuestro correo electrónica es cei 4.0 ac arroba gmail punto com ¿alguna página? nuestra página viene siendo centro de estudios industria 4.0 punto com así la pueden encontrar al igual nuestro facebook centro de estudios industria 4.0 ac y esperamos que les haya gustado este este tema al igual pues la idea del centro de estudios es llevar a cabo toda esta tecnología desde desde los valores y unas actividades educativas sanas para los peques muy bien bueno pues invitamos a todos los a todos los padres de familia que se acerquen y varias organizaciones pues ponemos a su disposición hay otras también otras asociaciones y y empresas que también tienen el robo familia pues se acerquen ¿verdad? y proporcionen a sus hijos estas herramientas importantes para que puedan enfrentar el futuro que ya está en sí así es que pues les damos las gracias gracias profesor Fernando Lira y muchas gracias Juan Pablo por aceptar esta entrevista y por compartirnos tu experiencia ¿verdad? como tanto como alumno y ahora pues como instructor ¿verdad? que puedes tú transmitir tu experiencia y tus conocimientos a los pequeñines que asisten en nuestro centro y muchas gracias al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que nos brinda Ayutec BorderPlex y pues como cada jueves los esperamos con un nuevo invitado y un nuevo tema muchas gracias y nos vemos saludos muchas gracias gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx